Bien, antes de que bajes a darle like a este video y te suscribas a este canal, quiero decir que lo que escucharás a lo largo de este video no tiene peso en absoluto sobre la decisión que se tomará respecto a los ganadores de UHC temporada 7. O sea, lo que vas a escuchar en este video es simplemente mi opinión como espectador. Así es que una vez aclarado esto, vamos con el video. Bien, muchachines, pues al final de esta temporada 7 de UHC España llegó, ya todos vimos al final y sabemos quiénes ganan. Así es que simplemente voy a mencionar los puntos que me gustaron de toda esta temporada. Sinceramente no hay mucho que mencionar, simplemente considero que todos jugaron muy bien. Y pues hay una parte en específico que sucedió en el episodio número 10, lo voy a poner en pantalla, pero simplemente porque me pareció a mí lo más épico en el aspecto de lo que dijeron. Simplemente el hecho de que hayan dicho eso, ese equipo, siento que lo reventó. No, sinceramente fue lo que más me gustó de esta temporada 7. Estoy hablando de Kaumaru y Sariña, el equipo zapatilla, que tomó la decisión de morir, no entorpecer a lo que vendría siendo los demás jugadores. Y tomar la decisión de sacrificarse, así es que voy a poner el clip de Kaumaru, simplemente porque siento que fue lo mejor de este UHC temporada 7. Después vamos a hablar del PvP que se dio en este episodio número 10, pero bueno, primero, lo mejor de UHC temporada 7, a mi parecer. No, pero no puedo. Me ha caído arena en la cabeza, no, no, voy a morirme dignamente, voy a morirme dignamente. Y aquí se acaba mi UHC. No, no, perfecto. Ha sido un final perfecto. El último episodio lo voy a decir a ver a la gente que ha llegado hasta aquí. Nosotros lo hemos intentado. Espero que os haya gustado, que os hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos pronto. A mí me ha encantado jugar contigo y me sabe muy mal este fail que hemos tenido, bueno, que he tenido sobre todo yo. Y bueno. Nada, para el año, tío. Yo confío. Para el año. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, porque de verdad que me lo he pasado muy bien contigo. Así que... No, yo también, te lo digo de todo corazón. Muchísimas gracias. Salad por aguantarme y sí, la próxima vez ya nos saldrá mejor. Intentaré de que las coordenadas las lean. Estaría bien. Sí. Bueno, pues venga. Hasta luego, chicos. Y bien, eso es lo que yo considero que fue lo mejor de este Watches España temporada 7. Sinceramente, una lástima que no hayan llegado a 0-0 antes del episodio número 10. Pero bueno, esperemos que para el otro año, si es que hay un Watches de temporada 8. Esperemos que sí haya. Estén de nuevo, Sarinha y Kaomaru. Aunque no estén en equipo, pero estén presentes en ese evento. Así es que... Pues bien, sin nada más que decir, muchines. Vamos a pasar con lo segundo. A lo que considero que igual es importante de mencionar. Ya que fue el primer integrante en morir. El primer integrante de este Watches de temporada 7 en morir. Y estoy hablando nada más y nada menos de Tonacho. Tonacho murió por un Creeper. Ya sabemos eso, muchachines. Pero sinceramente, también esperemos que Tonacho esté en el próximo HC España temporada 7. Y que esta vez no muera. Bueno, que sí llegue al final. Prácticamente eso. Ahora bien, muchachines. Vamos a estar hablando. Vamos a pasar a lo que vendría siendo el PvP que se desenvolvió en este episodio número 10. Que fue el final en donde conocimos a los ganadores. Así es que... El primer punto que quiero destacar vendría siendo la pelea de T-Boys contra el equipo de Chancletas. Así es que el equipo de Chancletas, si no lo recuerdan. Que es más cópio que creo que sí lo recordarán. Chancletas estaba conformado por Chinchetto y Killer Creeper. Y T-Boys estaba conformado por S-Vandal y el Rich MC. Así es que estos dos equipos se enfrentaron durante unos cuantos minutos en 0-0. El equipo de Chancletas tenía dominado 0-0. Y bueno, prácticamente se desenvolvió en la batalla que culminó con el equipo de Chancletas. Los chancletas perdieron contra el equipo de T-Boys. Aunque por muy poco. O sea, T-Boys igual se quedó tocado. El Rich casi muere. El Vandal estaba ahí todo loco. No sabía qué hacer. Pero bueno, fue una batalla que fue muy interesante de ver. Desde cualquiera de esas cuatro perspectivas. Sinceramente, si no has visto esto que vendría siendo OHS España. O no conoces qué es esto de OHS España. En la descripción dejo todos los enlaces a los videos que salieron aquí en este video. O los videos a los que hice mención. Así es que simplemente en la descripción están todos esos enlaces. Así es que vamos a hablar ahora sí sobre lo que vendría siendo el último en pie. Que fue Sadie One. Sadie One se enfrentó contra el equipo de T-Boys. Ya solo quedaban ellos tres. Y Sadie One no estaba bien de vida. Así es que sabemos que Sadie perdió contra T-Boys. Y sabemos que T-Boys fueron los ganadores. No queda nada más que decir, muchachines. Considero que fue muy injusto. Todos tuvieron la oportunidad de ganar. Se enfrentaron todos contra todos. Y considero que fue justo. Fue lo justo. O sea, aunque a muchos no les guste. El equipo de T-Boys ganó. Y se lo merecían. ¿Por qué? Porque fueron los que mejor se armaron. Los que tenían una estrategia más marcada. Y pues simplemente fueron los que se desenvolvieron mejor en este final. Así es que el equipo de T-Boys fueron los ganadores. No hay nada que apelar. O sea, hasta que el Rich dé el bendito final sobre esta temporada. Y pues mi opinión hasta aquí llegaría sobre el PvP de este episodio de T-Boys. Ahora bien, voy a hablar sobre lo que vendrían siendo los errores que se tuvieron en esta temporada. Así es que vamos a ello. Bien, el primer error va a ser el más grande. El que considero que fue el mayor error que tuvieron en esta temporada número 7. Y fue el error de que los logros se mostraran en el chat de todos. Se supone que esta era una regla. Está ahí en la descripción de estos videos. En la regla dice que no se pueden ver los logros de los demás. Porque está desactivado. Y no estaba desactivado. O sea, eso más que nada fue un error. Fue un error que no se tenía contemplado. O no sé si se tenía contemplado. Pero se podían ver los logros en el chat de todos. Y considero que eso fue muy malo. Pero obviamente esos errores le pasan a cualquiera. Simplemente considero que deberían esforzarse por que eso no pasara. O sea, considero que deberían probar todo eso. Mucho antes de que sea el evento. Para que la cantidad de errores fuese mínima. Pero bueno, esto no es una queja. No estoy diciendo que le hay que hacer a nadie de los organizadores. Simplemente considero que sería excelente. Que para el próximo HC España, si es que lo hay, estos errores no sucedían. Así es que estoy seguro de que ellos ya lo tienen más que en mente todo eso que estoy diciendo. Pero simplemente quiero mencionar eso. Fue un error muy grande. Lo que vendría siendo que se mostraran los logros en el chat. Y esperemos que se arregle para el próximo HC España, temporada 8. Si es que lo hay. Y bien, prácticamente el último error que considero igual grave. Fue la generación de monstruos. La generación de mobs en el Nether. A ver, llegó un punto en específico donde los integrantes de The Voice llegaron al Nether. Encontraron una fortaleza. Y en la fortaleza no había mobs. No había monstruos. Así es que eso fue un gran error. E incluso creo que pararon el servidor por eso. Para arreglarlo. Así es que cabe reiterar que no es una queja. Simplemente es algo que pasó en un HC España en este año. Y que considero que fue importante de mencionar. Que es importante de mencionar. Y que esperemos que para el próximo año o para el próximo HC España, temporada 8. No suceda. Solo es eso. No quiero decir nada más porque no quiero que se enoje nadie conmigo. Así es que, pues estos fueron los puntos que quiero compartirles a ustedes sobre mi opinión de UHC España, temporada 7. Espero les haya gustado. Espero hayan concordado conmigo en algunas cosas. Y pues sin nada más que decir, vayan a ver en el canal del RichMC el veredicto final de lo que vendría siendo este UHC España, temporada 7. Sin nada más que decir, me despido, amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!